Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, gradualmente se va estableciendo el temporal de lluvias en diversas regiones del país, pero también se exacerba el calor en otras. Mexicali hoy llegará a los cuarenta y dos, Monterrey cuarenta, Hermosillo treinta y nueve, Ciudad Juárez y Chihuahua treinta y ocho. Otras ciudades ya se refrescan con las primeras tormentas. Guadalajara que andaba por los treinta y cinco, ya registra cuando mucho treinta grados. Por otro lado, alta presión centrada en el mar de Cortés, inhibe la lluvia en los litorales del noroeste y parte del occidente. Mientras tanto, en el sur, la entrada de aire con alto contenido de humedad provocará lluvias y chubascos en los estados del Pacífico Sur, Sur y Ciénega, en Jalisco, y sierras de Chihuahua, Durango, y Sinaloa. En cuanto a ciclones, la tormenta tropical Alex en el Atlántico, después de golpear la zona occidental de Cuba y a la Florida, hoy avanza internándose en el océano, y solo es de interés para la navegación en el área. Del lado del Pacífico no se observa desarrollo ciclónico, pero sí lo habrá en más o menos una semana. En la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados, ya lo comentaba Susana, se pueden dar algunos chipichipis o lluvias ligeras muy locales en áreas de montaña. Predominará el sol en mediodía y parte de la tarde con incremento de nubes ya avanzada la misma. La posibilidad de Chubatco es poca. Las temperaturas máximas rondarán los veintinueve grados, la mínima ocurrida en este amanecer fue en promedio de veinticuatro punto siete grados centígrados. Adelante Susana. Susana. Susana.